¡Ajante! 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 No sé, decías tanto bien, que fui distinto, fui la piel, no te fui fiel, ya ves, cuando Fuiste la mejor, la dueña de mi corazón, reina la más bella, una perfecta creación, especialista en seducción, inigualdad en tu pasión, la que me se despierta, la que tiene afloz en mi amor Tu amor, el amor de tu amor, la tuya en mi corazón, aun te sirvo, en cada abrazo cada vez, En todo fuiste la mejor, la dueña de mi corazón, busqué pares hasta cuando me diste, adiós.